Los residuos sólidos urbanos en Michoacán siguen siendo inadecuadamente manejados. Actualmente los municipios no se dan abasto para poder recoger todos estos residuos y darles un adecuado tratamiento. Estos se encuentran en tiraderos a cielo abierto, totalmente expuestos a la fauna, contaminando nuestros cuerpos de agua, nuestros suelos y generando daños a la salud. Actualmente estamos trabajando en el desarrollo de estudios de daño ambiental y estudios de impacto urbano para cumplir con la norma 083 Semarnat 2003, que también se encuentra actualmente en modificación y el proyecto está por aprobarse. Mi nombre es Fira Sauno Contreras, soy egresada de la primera generación de ingeniería ambiental de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y tengo cuatro años trabajando como asesora ambiental. Gracias por ver el video.